El lema de los ingobernables, no importa ganar o perder, solo humillar, pero esta vez el frente común es el gran prex. El gran prex. Vamos a dejar a un lado la rivalidad de solo una noche. Una noche. No pasa nada, tengo muchos días. Para seguirlos pateando, para seguirlos escupiando, esos carros. Ey, pero yo no soy su compañero, como todos ahí dijeron. Es que mi compañero dice, así como mi... Vergüenza de saldrá, por eso me notaron así. Ey, ese día voy a seguir demostrando por qué soy luchador número one. Por qué a mí se me respeta. Y por qué el perro que venga aquí, si yo, si yo, cuando voy a Japón, cuando voy a ser señor, yo solo les he dado una madre, imagínate lo que voy a hacer aquí, en tierras, en mi casa, en tierra mexicana. Que se pongan a temblar ellos. Porque cuando escuchen mi nombre, saben que se van a topar con un verdadero luchador. No payasos como muchos cabrón. O no como muchos que van a pedir la cabrón. A mí no me interesa, ya saben que me aplaudan, que me quieran. Solamente voy a demostrar por qué en el Consejo Mundial de Lucha Libre está el luchador más cabrón. Cruz. Por otra parte, viene el reto de caballera contra caballera, de tu papá, Gerroth, contra Vangelis. Y lo primero que pide Vangelis es que no te metas en la lucha. Ya, ya llegó la hora de que mi padre calle bocas. Todo mucho, todo el mundo critica, todo el mundo habla. Hey, nada más vea lo que él creó a este posto, a este luchador que a él le interesa ni me intimida a nada. Imagínate lo que le espera a ese perro. Ese perro, me viene lo que me metí yo, él solito, él solito, va a demostrar quién es la bestia del rey. Y ese día le va a callar el hocico, tanto a Vangelis como a toda la bola de perros, que siempre viven del pasado, no viven del presente. El presente somos los ingobernables, el presente es la bestia del rey, el presente es el sector blanco. ¿Quién está en mí?